En una noche de luna llena, en una noche de luna llena, en una noche de luna nueva, ¿dónde estás? ¡Ay, amor! ¿dónde estás? ¡Ay, amor! ¿dónde estás? Una tarde sobre la arena, una tarde sobre la arena, en una tarde baja la marea, ¿y dónde vas? ¡Ay, amor! ¿dónde vas? ¡Ay, amor! ¿dónde vas? ¡Ay, amor! Un ocaso bajo el balcón, cantaré esta canción y abrirás. ¡Ay, amor! ¿dónde vas? ¡Ay, amor! ¿dónde vas? ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¿qué verás? ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¿a tu lado quién dormirá? ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor!